¿Qué tal amigos? Me encuentro en Chapultepec ¿Y qué creen? ¿Qué creen que me encontré? A ver, quiero enseñarles Bueno, ya me orillé Esto es lo que me encontré, vean Es una tremenda rueda de la fortuna Es donde estaba La feria de Chapultepec mágico Que bueno, pues Se lastimó, se cayeron algunos juegos Y la montaña rusa ya no se abriera de madera Se la comieron en las polillas Estaba bien fea, la verdad Pero ya están haciendo un nuevo parque que se llama Aztlán, la verdad no me pude estacionar Allá atrás porque están las Las máquinas y los trabajadores, pero quiero enseñarles Esto, vean Está tremendo, es súper altísimo La cámara la verdad no No nos ayuda, hay que buscar Ahí un poquito de información Allá están los restos Un poquito los restos de lo que era la La montaña rusa La vieja montaña rusa, vean, era de madera Estaba tremenda Y esto Es enorme, no sé No puedo Dimensionarlo Pero sí está grandísima No sé el tamaño Un clásico vendedor de lagos No sé bien el tamaño Pero Pero sí es muy grande Es más grande que la de Que la de Puebla Que la montaña rusa de Puebla Perdón, la Rueda de la Fortuna de Puebla Vamos a acercarnos para allá Vamos en el carro Para ver este Lo que sobró de la montaña rusa La verdad yo solamente Me subí una vez en la vida Perdón y ya les cuento Fue por culpa de De un amigo De Coque Es que vino Y no, es que Quiero ir a A ver a Vicente Fernández Y que quiero Comer tacos Y subirme a la montaña rusa Mexicana Ya saben Aquí tienen a su Guía de turistas ¿No? Al menos listo Van a decir Aquí tienes a tu A tu menos listo Y vean Me subí esa cosa Era horrible Yo pensé que iba a morir ese día Pero bueno No morí Entonces a ver Desde aquí se me ve Un poquito más Quiero que vean Por ejemplo El tamaño del camión Y la cosa esta Ni siquiera cabe en la cámara Y esto es lo Lo que sobra Allá arriba Lo dejaron como un recuerdo Vean Ahí está el carrito Vamos a espiar Vamos a espiar A ver si no nos meten Una multa Por estacionarnos mal Perdón Pero Se ve padre Ya huele a pintura nueva Ahí están En esa onda Ahí están los trabajadores De aquel lado Están haciendo Como las entradas Se ve Se ve que va a estar Va a estar bonito Bueno pues yo ya me voy Nada más era para Para enseñarles estos Estos avances En el parque Aztlán No me pagaron Por cierto O sea No es que No es que estés diciendo Que no me pagaron Me estoy quejando Que no me pagaron Deberían haber pagado Por haber venido aquí Nada más es cierto Ese es un video Que iba pasando por aquí La verdad Me dio Me dio Por compartirlo con ustedes Estamos aquí en Ciudad de México En Chapultepec De aquel lado Está el Museo del Niño El Papalote A unos 100 metros Está esto Que están haciendo El parque Aztlán Y bueno pues De aquel lado ya está El parque del lago El Si es el parque del lago El restaurante del lago Y todo aquello Del lago de Chapultepec Ya me voy Me despido Gracias por ver este Pequeño video Donde me encontré Esta montaña rusa gigante Perdón La montaña rusa Lo que sobra Y esta rueda De la fortuna gigante Aquí en Chapultepec Cuando esté terminado Prometo venir a Todos los juegos Me voy a subir Para que vean Conozcan Y ustedes también vengan Bueno Como dice el bebé Hasta la próxima Chao Chao